me quedaba mirando como fernando bailaba ajá y yo adopte la forma y fernando adoptó su forma de bailar porque fernando era un bailarín increíble con los cantos exacto eso me dicen debido a que lo que entonces metía mano él debió tenía que bailar ok entonces me fue ahora que él como que le baraja sí entonces fernando me enseñó el punch de qué hacer que pierde irá primero que a pie tirada después y yo lo cogí y lo hacíamos tú pero dijiste algo interesante que parece que habían cositas que quizás tú no la cogía irse te se adaptó a ti él se adaptó a mí porque sabía que yo tenía mis limitaciones fernando me ayudó mucho sí porque veo que hay un cariño como mucho 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 fernando me protegía de todo la primera vez que yo fui a nueva york por ejemplo con quién me voy a poner a ruby a que lo vamos a poner con no 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 como lo con fulano como lo con fulano en una habitación siempre cuidando él me cuidaba él me llamaba oye en esos tiempos que tú sabes que fernando estaba en el top me llamaba comité no vamos a ver vamos a comer preocupado por ti preocupado como su hermano yo por ejemplo llegaba a loma de cabrera todo el mundo se iba para un hotel que él buscaba no 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 ven vámonos para mi casa le decía angelito a su hermano a su hermano lo bajaba de la cama y me acostaba a mí en la cama pero mira ruby estoy hablando como que no hubiese cámara aquí entonces porque hay gente que dice que fernando tenía un comportamiento desordenado y tú me estás hablando de un empresario un dueño de horqueta que estoy viendo preocupado en ese momento como él estaba no 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 bueno su vida personal era otra cosa ahora el fernando que yo conozco es un fernando amoroso dulce tierno preocupado por su familia fernando es el padre las casas de su familia fernando ha cargado con esa familia todo el tiempo encima te lo digo yo no yo yo lo sé pero tú me estás hablando ahí de su juventud ahí ya él tenía la madurez del empresario del líder tú siempre lo veía del empresario no él sabía que era un líder él sabía que que era alguien que la gente seguía y que los músicos seguíamos él lo sabía pero ese 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 nivel de paternidad que tenía fernando era una cosa increíble lo demostró conmigo y lo demostró con ale bueno lo demostró con todo el que llegó ahí a ese grupo es verdad lo trataba como su hermano no como su empleado como su hermano y ruby ya con fernando trabajando ahí hay a ti te pasaba por la mente algún día yo tendré mi orquesta ruby pero no 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 que tú pensaba ganaste tu dinero a mí michelito para mantener los hijos míos que estaba en jaena eso era la idea es la idea yo no pensaba que yo que yo iba no que mi nombre iba a hacer así como lo que soy que yo iba a ser cantante que yo iba a hacer esto que iba yo no pensaba nada de eso jamás ok qué sucede con fernando te vas te votaron te hicieron ofertas fernando lloró el día que yo me fui del orquesta porque te fuiste debido a todos los escándalos de aquella época más el la religión de mi papá un día mi papá me dice tú te has de cuidado con los estudios tienes que volver a la universidad y yo quiero que me deje el grupo ya ya está bueno está bueno de como de envergüencería fue lo que me dijo porque había muchos escándalos alrededor del grupo de fernando si había muchos escándalos y muchas cosas y yo con dolor de mi alma digo guau y con quién yo voy a trabajar ahora un día se apareció todo esto yo lo estoy documentando porque voy a hacer un voy a hacer un libro no y lo tuyo no del libro solamente hasta de película tienes una historia increíble un día apareció en mi casa un tipo que yo no conocía flaco y gago no pero no me digan que pareja pareja saluda pareja con mucho respeto debe ser el país es un empresario artístico promotor manejador muy conocido este país mano derecha de serio varga amable valenzuela pareja ok y que esto es que aparece llegaste a la comida ya no lo va a comer va a comer o sea que tú llamaste a cholo digo a quién tú viste cholo a quién a cholo 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 digo no yo no sé quién es ese señor allá alguien llamó que era tú él quiere hablar contigo digo no yo no yo no llamo a nadie yo estoy con el que este fernando villalona oye pero ya ya que yo vine digerazo ya que yo vine vamos allá vamos 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 así mismo que habla digo bueno pues está bien vamos cogemos para donde cholo cuando llego allá me dice cholo eh aquí alguien llamó que eras tú digo no no yo no yo no he llamado eh bueno sabes que cholo psicólogo sociólogo sí y yo creo que hasta psiquiatra de todo digo yo no no yo estoy preparado porque ya yo sé yo he oído los rumores de cholo y vaina yo estoy yo estoy así tú estás chivo chivo ok me dice no mira aquí nosotros necesitamos un cantante para los hijos Sergio Vargas Sergio Hernández se fue del grupo de los hijos del rey de los hijos del rey solamente está Robert Yandor y Jacinto nosotros necesitamos tres ahí y la voz tuya es la voz que encaja aquí yo te voy a pagar cien dólares por baile espérate espérate pero en qué año porque yo lo cojo ahora en el 2023 eso fue mil novecientos ochenta ochenta y uno el pipo mil novecientos ochenta y uno no y qué tú hiciste no yo sé déjeme pensarlo ¿qué? pero tú tenías tu swing ruby no yo lo que pasa era que iba a hablar con mi papá porque yo no me atreví a hacer una cosa sin yo hablar con mi papá ah ok llamo a papá digo mire papá como usted me dijo esto y esto y esto que yo tengo que mantener si yo me meto para la universidad no voy a poder no tengo de dónde sacar dinero para yo mantener mi familia me apareció esta oportunidad me dice esa es la oportunidad yo amo a Fernando fue lo primero que me dijo yo amo a Fernando pero lo que está pasando al lado de él no me gusta tiene que salir de ahí fui a hablar con Fernando y Fernando lloró ¿cómo tú le dijiste? le dije manito yo le decía manito manito y quiero hablar contigo había pasado una gira en Nueva York en donde el grupo se desbarató yo venía con mi maleta Cufiro el guirero y yo veníamos juntos para montarnos en la guagua y venir y cuando bajó para Pocavena dice manito ¿y para dónde van ustedes? no para el aeropuerto ¿y a qué? para ahí no para Santo Domingo no, no mano quédense aquí que esta vaina se desbarató vamos cadena porque pilas de músicos quedándose nuevamente y dice Cufiro bueno yo me voy casi se manda Cufiro y se va a un taxi y tu manito digo no yo voy para Santo Domingo yo no puedo hacerle esto a Fernando no Fernando es mi hermano yo no puedo hacerle esto me monté mi guagua y cogí me fui para el aeropuerto y vine entonces yo hablé con Fernando y le dije que que se me había presentado esa oportunidad que que él creía que era una oportunidad que yo tenía para yo brillar solo como cantante esto lo otro Fernando me dijo yo no no lo comparto porque yo no quisiera que tú te fueras de aquí pero yo te entiendo Rubio me abrazó y me dijo nosotros teníamos ese pato robado ya tú sabes cogiendo fuego con ese pato robado y y me despidió con todo el amor y el cariño que se despide a un familiar cuando va a salir así me hizo fue un momento doloroso para él fue doloroso lloró lloró yo sé que le dolió mucho entonces nada me fui con los hijos de rey y llegó el tiempo en que todo se terminó con los hijos de rey y tuvo que emigrar para la orquesta de Ulfrido exacto y después en la orquesta de Ulfrido llegó el tiempo que yo dije bueno ahora ya ya es tiempo y y tuve que lanzarme a ruedo Silvio a buscarme a hacer un grupo sin yo tener un centavo y sin tener nada me lancé en la calle pero hoy en día eres una de las principales figuras de la música dominicana así dice este pueblo te ama y te quiere amén y me has dado una de las mejores entrevistas amén de mi programa gracias pero es solamente una primera parte es la primera parte después hacemos la otra por favor después hacemos la otra ayúdame ahí pero para terminar esta primera parte la pregunta bucapié a Rubi Pérez si a Rubi Pérez le dan la gran oportunidad de entregar cinco reconocimientos a los mejores intérpretes de la música dominicana el merengue para Rubi Pérez su hurto personal son cinco mira si yo saco cinco voy a dejar a los otros y voy a hacer voy a hacer ay espérate escúchame yo te vuelvo a hacer la pregunta si no le pregunto esto me da una cosa Benny Sadell Michelle Rubi Pérez es verdad que ustedes tienen como un lazo familiar hay un lazo familiar si entre nosotros tres Benny es hijo de 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 mi tío Pupito en Tamayo Barahona ok si y y Michelle es su hijo adoptivo también ok entonces esa es la familia yo amo a Michelle yo creo que yo soy la única persona que llama a Michelle y le dice lo que sea y lo único que dice si primo usted tiene razón ah pues tú eres guapo porque si tú intimidas a Michelle intimida mucho más no él me respeta y me quiere mucho y y ese respeto y ese amor también yo se lo manifiesto a él eh Benny fue otro de los de los de la gente mía que se me muere y yo no puedo estar en su velorio triste ni en su entierro porque yo estaba trabajando fuera del país también uno de los mejores intérpretes de este país exacto vuelvo a la pregunta y excúsame que te interrumpí soy mal educado la gente me critica pero esto es así si a Rubi Pérez le das la oportunidad de entregar los cinco reconocimientos de tu gusto personal a los cinco mejores intérpretes del merengue para Rubi Pérez son de por vida de por vida o sea desde que comenzaron a hacer merengue hasta el día de hoy ah no es un poco difícil entonces yo te voy a dar a ti la oportunidad de hacer dos renglones los de allá atrás y lo de para acá es que yo sería injusto si me pongo a mencionar cinco yo te voy a mencionar de la vieja guardia varios cantantes que han sido institución en el merengue pero no que sean los mejores que han sido institución en su tiempo ok viene si comenzamos es que Johnny Ventura tendría que estar obligatoriamente porque Johnny enseñó una época y fue el pionero aunque él no fuera un cantante con las condiciones vocales del otro mundo pero él fue una persona a quien el merengue tiene que inclinarse y rendir honores con lo que tú estás diciendo significa que el trofeo que tú vas a dar se va a llamar Johnny Ventura y ahí estamos cumpliendo Johnny Ventura ya Joseito Mateo Joseito Mateo Francis Santana Francis Santana el Zongo había un cantante de la orquesta del maestro Rafael Solano que se llamaba Rico López ay si me han hablado de él aquí muy fuerte Rico López mira y por ahí también está el maestro Frank Cruz Frank Cruz una estrella si yo sigo mencionando tendría que meter cantantes que ni siquiera fueron merengueros yo te mencioné ahorita maestro Rafael Colón Rafael Colón fue una cosa increíble si seguimos avanzando para los cantantes ya de una generación más adelantada que ellos habría que mencionar a don Peter Cruz Peter Cruz me gusta ese reconocimiento a Peter Cruz Peter Cruz Vicente Pacheco Vicente Pacheco Víctor Wilde Víctor Wilde me gusta Sandy Reyes Sandy Reyes wow de esos cantantes que dejaron un rastro en el merengue y en el frente de las orquestas Roberto del Castillo que bueno que mencionas a Roberto del Castillo una estrella excelente intérprete Robert Yandor Robert Yandor una estrella que dejó un surco fuerte yo me dominicanizo así mismo es Raulín Rosendo Raulín Rosendo que es increíble tanto en salsa como en merengue lo que sea hay que mencionar ahí a don Alex Bueno Alex Bueno excelente hay que mencionar Dios mío tú sabes un muchacho que dejó un rastro un rastro muy fuerte en el merengue y que la gente casi no piensa en él Pablo Martínez Dios mío una estrella Rubi Pérez Pablo Martínez que ustedes son de Jaina los dos Pablo es uno de esos cantantes que tiene dicción que tiene presentación en su voz que es una voz enérgica una afinación 440 presencia cuando canta entonces hay muchos cantantes Dios mío que no se me quede tú quieres un cantante de una voz más dulce que la voz de Sergio Vargas no Sergio Vargas demasiado fuerte el artista de los artistas lo que sea balada bolero merengue demasiado duro en ese renglón de Sergio Vargas está Alex Bueno Sergio Vargas Fernando Villalona había un muchacho de de Luis Ovalle ay Dios mío como se llama este muchacho el que cantaba ese amigo mío el que cantaba si quieres tú quiero yo tú has visto que voz más dulce tiene ese muchacho es una estrella Johnny Calar Johnny Calar pero Johnny Calar es mi hermano duro pero tú has visto una voz más tierna y dulce que la voz de Jorge Hernández muy fuerte Jorge Hernández el amiguito y tú has visto una voz con ese punch de barítono que hace que cualquiera devuelve loco que la de Diego Herrera no el galán del merengue claro entonces sería injusto que yo mencione cinco o diez y que deje a cada uno de esos artistas que ha hecho un aporte increíble para el merengue es verdad yo te agradezco escúzame ya esto se va a acabar Fernando Rubi si yo no te hago esta pregunta me va a dar una cosa pero no quiero dañar esta entrevista porque ha sido tan linda pero esto es un chisme me faltan las voces femeninas es un chisme Frédéric Martínez el Pachá está muy dolido y lo vive diciendo siempre que en un momento de tu carrera donde tú necesitabas el apoyo él logra hacer que tú te unas con Gerardo Díaz el Toro para un relanzamiento de su orquesta y que tú en vez de agradecerle eso no le coge llamada eres enemigo de él no quieres saber de él él dice que no te rías todas las cosas serias Pachá es un loco yo lo amo yo lo amo pero Pachá dice ahora yo soy loco pero en ese momento que Rubi necesitaba a Gerardo Díaz yo no era loco yo quiero mucho el Pachá ¿es verdad o es mentira? mira si el Pachá fue que sirvió de instrumento Dios lo puso en ese momento porque él estaba yo vine a hacer una producción que se llamaba Del Merengue a José José ok y en la presentación de ese CD en la casa de Manuel Tejada el Pachá me vio que yo vine de Nueva York y me dijo wow pero tú tienes que volver para El Merengue te voy a llevar donde unos amigos y me llevó donde el Toro para tratar de hacer esa esa mancuerna que se dio gracias a Dios y ahí sale la superproducción con tú vas a volar arreglo de Henry Hierro perfectamente entonces ¿por qué tú no le coges llamada al Pachá? ¿por qué tú y el Pachá son enemigos? no yo no soy enemigo del Pachá ese loco no nos juntamos cada rato y me dice artista 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 no le hagas otra cosa esa vaina que yo digo artista ah él dice que es Chercha no pero espérate no me truqué la última vez que fuiste a su programa ¿cuándo fue? no hace mucho lo que pasa es que yo me mantengo viajando Silvio mira yo tengo más tiempo porque no voy a ir al programa de extremo a extremo que es el programa donde Pachá hace siglos que yo no voy a yo sé que el Pachá está gozando ahora con esto el Pachá es mi hermano dile al Pachá que ya tú vayas a su programa que te suelte no todavía no cuando yo tengo un tema que sea un palo y yo voy para allá para el programa ah pero espérate Silvio ¿sabes por qué yo te digo que es una jet lo del Pachá ok ¿por qué? el Pachá sabe que yo lo amo con locura ok con locura o sea delante de mí yo no puedo oír que estén hablando mal del Pachá o me voy de ahí o le digo a quien está oye no te quiero oír ah pero él te acaba él me acaba por la radio esa cosa pero el Pachá me ama yo sé que él me ama el primer programa que hizo Pachá después que salió de ¿de dónde fue que tenía un programa en Color Visión el primero que fue a su programa fui yo fui Yolanda ah inauguré su programa si se puede decir por esa por esa venia de que él fue bueno conmigo y me llevó donde el toro que yo no lo conocía ni sabía quién era fui a su programa ok cuando Pachá abrió en Nueva York un programa junto con Janeiro Matos era Mega abrieron un un concierto en el Teatro United Palace y tenía problemas para conseguir los artistas el primero que le dijo que sí estuvo ahí fue Yolanda después en el Madison Score Garland hicieron otro espectáculo también patrocinado por la Mega el 9 de Janeiro Matos y él el primero que estuvo ahí en ese concierto fui yo yo amo al Pachá ojalá que Pachá no siga hablando de que él me llevó donde el toro porque si a beneficio y ayuda vamos él me debe a mí además cuando tú haces un favor cuando tú haces un favor si tú lo divulgas ya te pagaron no 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 ya ya Rubi no vamos tú eres muy sincero Héctor Acosta el Torito te sientes mal con él no hay ningún problema no jamás nunca pero cuando Geraldo Díaz el Toro Rubi Pérez llegó un momento que fue superior a los toros van al proyecto del Torito y se comenta como que había un disgusto no de mi parte no no sé porque uno no sabe no sé de parte del Torito pero tampoco creo porque entre el Torito yo siempre he habido una buena comunicación y hemos sido unos buenos amigos y nos llamamos y cuando nos cruzamos nos saludamos y todas esas cosas no 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 creo el Torito para mí claro con cierto es centrismo diría yo pero cada cual lleva su vida a la forma que entienda que es buena y yo creo que como cantante y como persona el Torito es una buena persona ¿te gusta la política? en un futuro podríamos ver a un Rubi Pérez alcalde senador diputado Dios mío mira una vez tienes carácter para eso no pero yo creo que no tengo no tengo actitud porque una vez a mí me mandó a buscar Johnny Ventura y me llevó donde Peña Gómez que quería hablar conmigo y cuando yo llegué el doctor José Francisco Peña Gómez me dijo que él quería que yo formara parte de la juventud revolucionaria dominicana que estaba ahí al lado del frente a frente ay Dios mío al lado del hotel Dominique no no en la independencia al lado del hotel ¿qué habla del hotel que está ahí? Jaragua el hotel Jaragua entre el hotel Jaragua y el Sheraton ahí estaba el comando de campaña del doctor José Francisco Peña Gómez y delante del maestro Johnny Ventura yo le dije a Peña Gómez doctor yo quiero hacerle una pregunta y si usted me responde satisfactoriamente yo lo voy a seguir hasta la muerte y voy a estar con usted hasta la muerte de una forma decidida si usted quiere no sé no me responda ahora tómese su tiempo pero cuando usted me dé la respuesta que sea una respuesta contundente a lo que yo le voy a decir ¿se puede ser político sin engañar a la gente y hablarle mentiras? tómese su tiempo y usted me llama cuando usted tenga la respuesta ahí me fui el doctor Peña Gómez se murió y nunca me llamó Dios mío tú se la dijiste así a la franca yo soy claro lástima que Johnny Ventura esté muerto para que no pueda decir si es cierto o no que yo le hice esa pregunta nos vamos con esto mencióname cinco mujeres intérprete dominicana que merecen ser reconocida por siempre de este país y nos fuimos Milly Quesada muy dura Miriam Cruz Miriam Cruz la reina Milagro Hernández Milagro Hernández la loba esa sí es buena Verónica Verónica Medina Medina ya no está con nosotros pero una estrella sí me falta una Maridalia Hernández Maridalia Hernández y yo de freco voy a mencionar Ileana Reynoso Ileana Reynoso y faltan otras ¿cuál? oh oh eh ay Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ella tocaba con Juan Luis ah Adalgisa Pantaleón Adalgisa Pantaleón sí y Jacqueline Esteves también pero Jacqueline es baladista sí es verdad Rubi Jacqueline es merenguera mira me están haciendo más señas que un tráfico Fernando Soto te quiero Rubi lo que tú quieras dile a tu público que Dios te bendiga señores gracias perdónenme por todo lo malo que a lo mejor pasó en esta entrevista pero yo los quiero mucho y yo di lo de mi corazón le debí esta entrevista a Silvio durante mucho tiempo lo vamos a seguir una segunda parte sí por favor y esta entrevista yo la voy a poner en mi canal junto con la segunda parte así es para romper y aquí dilo en el aire no edito nada puedo dejarlo no deja todo tal y como está te quiero Rubi que yo te bendiga hasta aquí el show de Silvio bueno mi hermano esto ha sido algo esto va a coger fuego yo la voy a poner